Hola, buenas tardes a todos. Gracias a cada uno de los asistentes que han sido puntuales y perdón por la pequeña demora. La idea es que vamos a estar acompañándolos durante una hora, hora 15 aproximadamente, con Marcelo Temperini hablando sobre el nuevo reglamento general de protección de datos o más conocido como GPDR o GDPR, como quieran mencionarle de acuerdo a las siglas y al lugar donde estén. Y antes de comenzar quiero agradecer a ZMA por todo el apoyo en la organización de este webinario, que no sería posible sin ellos. Obviamente en el caso de ZMA son los que han puesto a disposición toda la tecnología para que ustedes estén ahora en línea, así que va nuestro agradecimiento por el apoyo de siempre. Vamos a ir comenzando. Cualquier pregunta, duda o si tienen algún tipo de problema y demás con el audio, por favor, lo hacen saber. Así que a partir de ahora vamos avanzando. Una pequeña aclaración también antes de comenzar, cuando vayamos hablando, la idea es que vamos a ir recolectando todas las preguntas y respuestas y las vamos a contestar al final, simplemente por un tema de organización y para no irnos por las ramas, porque van a ver que el tema es bastante largo y complejo. Entonces simplemente por un tema de organización las preguntas las vamos a contestar al final. Y también les agradecemos que dejen las preguntas y respuestas en el área de QA o de PR que ven en la pantalla. Bien, quien les está hablando en este momento soy Cristian Borghielo, soy licenciado en sistemas y hace aproximadamente 20 años que trabajo en seguridad de la información. Y me acompaña en este momento Marcelo Temperini, esa cara hermosa que ven ahí en pantalla. Marcelo es abogado por la Universidad Nacional del Litoral y tiene también una especialización en España sobre los temas que vamos a tratar. Es decir, más allá de que vamos a estar los dos durante todo el webinario, la gran parte del mismo lo va a decir Marcelo. Y es importante el tema de la especialización en datos personales porque obviamente, como todos ustedes saben, seguramente muchos de ustedes también son abogados, hay muchas especializaciones en abogacía y la particularidad en lo que es protección de datos personales, lamentablemente no hay todos los abogados, me parece mentira que estoy diciendo esto, pero lamentablemente no existen todos los abogados que deberían existir para lo que es protección de datos personales. Y por eso también la importancia de que Marcelo nos acompañe hoy. Bien, para la introducción entonces lo voy a dejar a Marcelo y vamos a ir mechando cada uno de nosotros de acuerdo a las temáticas, ya sea que sea legal o sea la parte de seguridad de la información, vamos a ir cambiando en todo momento cada uno de nosotros. Así que cualquier cosa, como dije, déjenlo en las áreas de preguntas y respuestas. Buenas tardes, ¿cómo va? Bueno, agradecer a Cristian Borghelo por la invitación para participar, lo mismo que reiterar el agradecimiento para ZMA. Es un gusto para mí poder estar compartiendo este webinar con ustedes y un poco lo que vamos a intentar hacer, como decía Cristian, durante la próxima hora, es tratar de traer algunas respuestas o iluminar un poco aquellas dudas más comunes que tengan sobre el reto. El reglamento general de protección de datos, que entendemos que hay mucha gente que está en duda acerca de si le aplica, si tengo que cumplir, si no tengo que cumplir, qué pasa con las funciones, si tengo que cumplir, qué es lo que tengo que hacer. Y es un poco todo lo que intentaremos de a poco ir tratando en esta charla que vamos a tener. A nivel de introducción, para aquellos que no tienen por qué saberlo, pero yo voy a presumir que tienen algún nivel de conocimiento en materia de protección de datos personales. Para aquellos que no obtengan un breve repaso o una breve introducción acerca de qué hablamos cuando hablamos de datos personales. El artículo 4 de la GPDR trae un glosario muy interesante de términos y en el cual describe, y una primera diferencia que van a ver ya con respecto a algunas normativas nacionales, considera que datos personales, considera que datos personales es toda información sobre una persona física identificada o identificable. Que ellos lo van a llamar el interesado. A lo largo de todo el reglamento va a aparecer la palabra del interesado, cuya identidad pueda determinarse directa o indirectamente. Vamos a ver un poco esto, porque a veces hay una falsa creencia acerca de que son datos personales solamente el nombre, apellido, documento, correo electrónico, el número de teléfono. Y la verdad es que hay un montón de otros datos que se están tratando en muchas organizaciones, que también son datos personales porque hacen a una persona determinable. Y vamos a analizar un poco, fíjense que hay algunos ejemplos, como por ejemplo, un identificador, un número de identificación, datos de localización. Todos esos datos que quizás cuando uno los ve de forma aislada no parece hacerlo determinable, pero son datos que encadenados con otros me permiten determinar a una persona y por lo tanto estarían incluidos. Y deben ser adecuadamente protegidos de acuerdo a esta reglamentación. Bueno, sí, acá me están haciendo señas de que hablo un poco más despacio. Van a ver que soy de hablar bastante rápido, de todas maneras, como decía Cristian, escriban por el chat, cualquier duda, cualquier consulta. Los temas son muchos los que tenemos para tratar y intentaremos, sobre todo a mí que me toca la parte más jurídica, no aburrirlos. No vamos a analizar los 99 artículos que tiene el reglamento, vamos a analizar solamente unos pocos y de esos artículos solamente algunos incisos, que es lo que a mí un poco me parece más interesante para que les quede. Seguimos un poquito adelante, fíjense las diferencias con la normativa argentina y por ejemplo la colombiana, en donde por ejemplo en Argentina sí son datos personales, aquella información que te hace determinado, determinable, pero por ejemplo también de las personas de existencia ideal. Esto es una clara diferencia que marca el reglamento y que solamente se aplica a las personas físicas. Esta imagen que ven a continuación un poco lo que quiero reflejar es lo siguiente. Nosotros, bueno, con Cristian hace muchos años, Cristian hace muchos años más que yo, porque yo soy más joven, pero hace muchos años que trabajamos en seguridad e información y a veces en la experiencia con las empresas suele suceder que realicen un tratamiento, los datos personales, como que si fueran algo aparte y como que si no fuera información propia de la empresa. La realidad es que cuando uno trabaja en una política de seguridad e información, en un plan de gestión de seguridad e información, los datos personales están incluidos, porque no deja de ser un tipo de información. El tema es, depende de a lo que se dedique tu empresa, los datos personales van a ser más o menos importantes. Te digo, no sé, si tenés una zapatería, probablemente no tengas más datos personales que tus clientes, proveedores y empleados. Ahora, si tu negocio es tener una red social, probablemente los datos personales sean el núcleo de tu negocio y tengas, digamos, ese circulito verde sea mucho más grande y se coma toda la parte azul. Esto depende de cada organización y cada uno tendrá que ir haciendo esta evaluación. Otro concepto que a veces no queda claro es de qué hablamos cuando hablamos de tratamiento, porque la normativa en todos los países, incluida en este reglamento general, dice, bueno, estas normas se aplican cuando una persona hace tratamiento de datos personales. Tratamiento, básicamente es todo, como podrán ver el concepto tiene en pantalla, es cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales o conjuntos, sea automatizado o no. Y acá también hago otra aclaración, porque hay organizaciones que piensan que solamente estas normativas son aplicables a las bases de datos informatizadas, y que todos aquellos ficheros que tienen en alguna oficina en el fondo, no se aplica. Que suele, por ejemplo, suceder, es muy común en el ámbito de la salud, en donde hay, digamos, mucha cantidad de ficheros y hojas y historias clínicas en papel, bueno, también son datos personales y también les aplica la normativa vigente. Ahora, pusimos esta pregunta que nos hacíamos con Cristian al momento de pensar esta charla, ¿Por qué es tan importante la protección de datos personales? Y la verdad es que cuando uno intenta encargar una respuesta de este tipo, hay como diferentes perspectivas en las cuales uno puede mirar. Yo me encargaré de la primera, que quizás la considero como la más importante, que es la perspectiva de la privacidad. Es decir, este reglamento, y de paso les hago una aclaración, fortalece los derechos de los usuarios. ¿Por qué? Porque es un reglamento pensado con la filosofía proteccionista que tiene en Europa. Y lo digo en este sentido, en contraposición de la filosofía que tiene, por ejemplo, Estados Unidos. Digamos, cuando uno compara los distintos sistemas, Europa siempre ha tenido una postura mucho más proteccionista. De hecho, ustedes conocerán muchos pasos y sentencias de distintos tribunales, el Tribunal Superior de Justicia, de la Unión Europea y demás, en donde toman decisiones que siempre tienden a proteger al más débil de la cadena, que es el usuario. Y es un poco esto lo que termina dando lugar al reglamento general de protección de datos. Entonces, lo que van a observar es que a diferencia de otras normativas, por ejemplo, la normativa argentina, la 25.326, Este reglamento trae nuevos derechos, trae nuevas obligaciones para los responsables de datos, que todas ellas apuntan a mejorar la protección de la privacidad y de los derechos, que incluso es considerado como un derecho constitucional para Europa. Como concepto de privacidad, les dejo simplemente como una referencia, este es un artículo de un autor que se llama Daniel Zolob, que tiene este título de, yo no tengo nada que exponder, y un poco lo que analiza es la dificultad que existe en definir el concepto de privacidad, y realiza un interesante análisis sobre distintos discursos acerca de las dimensiones de la privacidad. Es muy común que mucha gente dice, bueno, yo no tengo problema con la privacidad porque yo no tengo nada que ocultar, que si quiere que me revisen todos. Y creo que esto parte de una premisa errónea, que es entender de que yo quiero tener privacidad cuando tengo algo que ocultar. Y esto es erróneo porque la privacidad debería ser un ámbito en el cual yo decido que el otro no tiene por qué entrar. El derecho se considera como el derecho a estar solo. Y pensarlo desde la óptica de, yo no hago nada mal, yo pago todos mis impuestos, a mí que me revisen todos los correos electrónicos, creo que es renunciar al concepto de privacidad que todos deberíamos tener, y esto sobre todo lo digo para aquellos que son padres, y por ejemplo tienen que hablar con sus hijos acerca de privacidad en las redes sociales, bueno, les recomiendo que analicen este tema, porque en la actualidad es un concepto que se está modificando mucho, que se está destruyendo de a poco, por distintos motivos, que no vamos a analizar acá, pero nada, les dejo esta referencia que es muy interesante, no sé si ya les comentó Cristian, pero más adelante vamos a difundir o darles información acerca de un curso presencial que se va a hacer sobre el Reglamento General de Protección de Datos, en septiembre en la Ciudad de Buenos Aires, y este tema lo vamos a abordar con la complejidad y con la seguridad que se merece, aquí simplemente les dejo esta referencia. Siguiendo entonces ahora con la parte de seguridad de la información, vamos a ver si nos ponemos un poco más entretenidos, porque la parte legal ya sabemos todos que es aburrida, que no nos gusta y demás, aparte de que Marcelo recién decía que era joven, más allá de que es joven, igual la abogacía sigue siendo aburrida, así que vamos a hablar un poco de seguridad de la información. Bueno, básicamente que tiene que ver la seguridad de la información con la protección de datos personales, y por qué alguien que trabaja en seguridad tendría que estar relacionado, por ejemplo, con la parte del área legales, o por qué dos personas que aparentemente, como son Marcelo y yo, que trabajamos supuestamente en áreas distintas de una organización, o que deberíamos trabajar en áreas distintas de una organización, nos relacionamos y por qué deberíamos estar vinculados. La realidad es que trabajando en seguridad de la información, una de las cosas que siempre intentamos mantener alejados, sobre todo aquellos que vienen del palo informático, del área informática y del área de networking, y de la parte dura de la tecnología, como es mi caso también, en general tratamos de mantener lo más dejo posible a los abogados, a las áreas de recursos humanos, a las áreas de marketing, a las áreas que denominamos blandas, entre comillas, porque suponemos que los que somos los dueños, los dueños justamente de datos, e incorrectamente por supuesto que lo vamos a ver, los que administramos la base de datos, los que tenemos permisos de administrador, los que tenemos permisos para manejar todas las redes, somos los dueños de esos datos. Y en realidad ese es un concepto sumamente erróneo, y que por otro lado también ha quedado en evidencia en el último tiempo, sobre todo los últimos 3 a 5 años, en donde por ejemplo tenemos brechas de seguridad relacionadas a problemas técnicos, aquí estamos viendo uno de Equifax, en donde para aquellos que no hayan estado enterados, que fue una noticia igual, se está por cumplir un año en septiembre, una noticia sumamente importante en el mundo tecnológico y de la seguridad, perdieron 143 millones de registros, hay que tener en cuenta que Equifax maneja datos personales, es decir, su corte de negocio específicamente, son los datos personales, los datos financieros, los datos fiscales, las tarjetas de crédito, todo lo que tenga que ver con licencias de conducir, o cualquier tipo de dato que se relacione específicamente a una persona, como su nombre lo indica. ¿Qué pasó en este caso? Un problema técnico, específicamente relacionado a un problema de desarrollo de software, que esto lo vamos a ver un poquito más adelante después, dio lugar a que un tercero pudiera acceder a su base de datos, y terminar publicando 143 millones de registros de norteamericanos primero, y después aproximadamente 70 millones de registros de ciudadanos ingleses. Entonces acá es donde empezamos a hacer el vínculo entre el área de seguridad de la información, el análisis de riesgo que vamos a ver después, y el área de legales específicamente. En otra noticia, también relacionada a Equifax, vemos que esto tiene una implicancia directa a lo que es el negocio, es decir, muchas veces el área de legales, o el área de tecnológico, no directamente estaba relacionado a hacer dinero, o a perder dinero. Bueno, aquí vemos que en realidad, hoy por hoy, esto es todo lo contrario, porque si aparece una brecha de seguridad tan importante como fue la de Equifax, o por ejemplo la de Facebook, que vamos a ver a continuación, la realidad es que automáticamente los accionistas y los que hacen negocio en esa empresa pierden dinero. Lo que estamos viendo en pantalla, en este caso, es la caída de las acciones, del precio de las acciones, a casi la mitad cuando fue en septiembre pasado la fuga de información de Equifax. Obviamente estamos hablando de muchas pérdidas de millones de dólares, simplemente porque, simplemente entre comillas, porque datos confidenciales, sensibles y personales salieron a la luz. Y obviamente también tenemos el caso de Facebook, que mencionábamos recién, en donde se aceptó a 7 millones de usuarios, simplemente por un manejo incorrecto, que hacía Facebook de aplicaciones de terceros, en este caso, una aplicación de terceros en particular, se aprovechó de esas deficiencias técnicas, y nuevamente, tenemos que los afectados en este caso, somos primero los usuarios, porque sin ir más lejos, si ustedes han estado leyendo estas noticias, es probable que parte de las elecciones en Estados Unidos, de las últimas elecciones en Estados Unidos, fueran manipuladas, justamente tratando de mostrar a los usuarios que utilizan Facebook normalmente, publicidad de un candidato o de otro, esto se hizo aprovechando ciertas debilidades en la plataforma de Facebook, y estamos hablando que no solamente acá en este caso se pierde dinero, sino que se afecta a los usuarios, y en este caso también se pudo potencialmente haber afectado el futuro político de un país, y estamos en este caso también encima, estamos hablando de Estados Unidos, es decir también el futuro político quizás de muchos países en el mundo. Y en este caso un sitio que recomiendo muchísimo se llama Data Breaches, y básicamente lo que muestra el sitio es información actualizada del tamaño de las fugas de información, y acá aparece, por ejemplo, Equifax, que lo vemos en rojo, y en la parte de abajo también aparece Mossack Fonseca, que si ustedes recuerdan, es el sitio que se hizo conocido en Latinoamérica, por ser justamente el que dio lugar a la fuga de información de Panama Papers, que en este caso la fuga fue tan importante y el leak fue tan importante, que la empresa desapareció, literalmente hoy Mossack Fonseca no existe más. ¿Y esto fue por qué? Porque, de nuevo, un problema técnico dio lugar a una filtración, que posteriormente afectó datos personales, financieros, fiscales y demás, no tengo que dar demasiadas aclaraciones, todo el mundo lo conoce al caso, y terminó como consecuencia haciendo que la empresa literalmente desaparezca, es decir, desapareció el negocio completo de, en este caso, de la empresa panameña. Y, entonces, ¿cómo se ve relacionado la seguridad de la información también vinculado con los datos personales? Veíamos recién el tema de marketing y el tema de imagen, de cómo una empresa deja de ser confiable, en el caso de Facebook, por ejemplo, en el caso de Equifax o en el caso de Fonseca, literalmente las empresas dejaron de ser confiables, hubo una pérdida de imagen, y automáticamente hay también, por supuesto, pérdida de dinero. Entonces, lo que tenemos que ver como un riesgo, ya empiezo a meter el concepto, en este caso particular, porque está relacionado directamente con lo que es el reglamento de protección de datos personales, empezamos a ver que uno de los riesgos importantes es la pérdida de dinero relacionada a la pérdida de imagen, relacionada a la fuga de información y datos personales. Es decir, hoy se ve como un riesgo importante que una empresa no cuide los datos personales de los usuarios. Quizás hace 5 años, 10 años, esto no era importante. Hoy esto ha cambiado radicalmente y el reglamento, obviamente, también fortalece este concepto proteccionista que hablaba Marcelo anteriormente y, por lo tanto, hoy se ha tornado en algo que la empresa automáticamente pierde confianza cuando pierde datos personales. Y ahí está la importancia, por supuesto, del análisis del riesgo y empezar a proteger esos datos de los clientes, de los usuarios, de los empleados, de nuestros socios de negocios, etc. Yo decía que hablaba rápido, pero bueno, claramente Cristian habla igual o más rápido que yo. Volvemos a la pregunta que yo les hacía recién. ¿Por qué es importante cuidar los datos personales? Si repasamos un poco la respuesta. La primera respuesta que les di yo es, bueno, por motivos de privacidad. La segunda respuesta que les dio Cristian es por motivos de seguridad de la información. La tercera respuesta es por una cuestión de marketing e imagen. Y si ninguna de esas tres los conforma, diciendo, no, la verdad es que ninguna me importa demasiado, la cuarta te tiene que convencer que es simplemente porque es legal. Porque existe una normativa vigente que te obliga a cumplir. O sea, todas las otras eras por si te interesaba la seguridad de la información, por si te interesaba la privacidad de tus usuarios, si te interesaban y más gente. Ahora, el punto de vista último es una cuestión económica y legal. Porque vamos a ver que esto después, este cumplimiento se traduce en cuestiones también económicas. ¿Qué es lo que hace este reglamento? Acá es donde llegamos al reglamento. Les hago una pequeña historia de por qué nace este reglamento. Primero, de que tampoco es tan novedoso. Porque en realidad el reglamento se aprueba el mazo del 2016. Es decir, esta norma ya es vigente y es válida desde hace dos años. Lo que sucede es que se dio una prórroga para que los responsables del tratamiento pudieran adaptarse al cumplimiento de dos años. Por eso, el 25 de mayo del 2018, justamente en esa semana, empezamos a recibir actualizaciones de políticas de privacidad de todos lados. Por una cuestión de cumplimiento a último momento. Pero esta norma ya tiene dos años y el primer borrador se hizo en enero del 2012. ¿Qué viene a hacer este reglamento? Viene a derogar la directiva 46, la directiva 95 barra 46 barra CE, que es la directiva histórica que tenía la Unión Europea en materia de protección de datos. Ustedes no tienen por qué tener conceptos sobre derecho comunitario, pero les explico brevemente. La Unión Europea, cuando se conforma como una unión entre distintos estados con distintas finalidades, establece la posibilidad de crear directivas. La directiva se entiende como una especie de super ley que da lugar a la creación de distintas normativas nacionales. Lo que había hecho en su momento la directiva 95 barra 46 de protección de datos es establecer un marco de regulación de protección de datos personales, en el año 95, estamos hablando, en la cual cada uno de los estados miembro de la Unión Europea tenía que dictar su normativa interna. La más conocida quizás que puedan tener, no sé de qué países nos están escuchando, pero una de las más conocidas es la Ley Orgánica de Protección de Datos Española. Ley Orgánica, en la cual después, como Argentina, le pidió prestado un montón de regulaciones. Cada uno de los estados empezó a tener su propia Ley de Protección de Datos Personales. ¿Qué es lo que empezó a pasar? Que cada uno interpretaba cosas distintas, como suele suceder en el derecho, que nos peleamos entre los propios abogados, y se dio de que en un momento determinado había más de 28 interpretaciones distintas de la propia Directiva de Protección de Datos Personales. ¿Qué es lo que viene a hacer este reglamento? A unificar este criterio. Y esto, a diferencia de lo que tenían antes, que era una directiva, ayer un reglamento es de aplicabilidad directa. Es decir, que los estados miembros no necesitan regular una normativa interna nacional para que esto sea aplicable. Aplicable de por sí. Por eso van a encontrar una diferencia, que es, esta normativa es extremadamente detallista. Y tiene un sentido, porque funciona directamente como una reglamentación. No solamente te dice cuál es el derecho, cuál es la obligación, sino que aparte te empieza a dar ejemplos, empieza a dar cuestiones, digamos, más prácticas de cómo hacerlo, de qué pasa si no lo haces. Que nosotros, en general, si hacemos una traducción al sistema argentino, nosotros tenemos la ley 25.326, que si se quiere, fija de forma más gruesa los derechos y las obligaciones en datos personales. Y después tenemos la reglamentación, que es el decreto reglamentario 1558 del 2001, que es en donde agarra determinados artículos, en donde hacía falta un segundo nivel de profundidad. Bueno, este reglamento hace un todo en uno, y por eso cuando lo vas a leer, yo recomiendo que todos aquellos que estén interesados en este tipo de normativa, más allá de leer artículos, para aquellos que preguntaban acerca de las diapositivas, nosotros también se las vamos a pasar. Bueno, la gente de ZMA luego les enviará un correo electrónico con este material. Más allá de esto, que acá vamos a ver las diapositivas, yo copio y pego el texto del reglamento, les vamos a dar un enlace en donde está el texto oficial, en español, de este reglamento, que van a encontrar que aparte tiene un montón de considerandos, que es algo muy interesante, que son un poco los fundamentos de por qué luego regulan lo que regulan, que yo les recomiendo que también los lean. Bueno, ¿cómo se llama el reglamento? Así desde el punto de vista normativo, es el reglamento 2016-679, Ordenamiento Europeo, esta es la fecha oficial, que es el 27 de abril del 2016, relativo a la protección de las personas físicas, en lo que respecta al tratamiento de otras personas, y a la libre circulación de estos datos. Y derogan la normativa que les había dicho hoy, la directiva. Les hago este detalle, fíjense que el artículo 1, que señala el objeto de la reglamentación, incluye estos dos, por un lado la protección de los derechos y libertades fundamentales, en particular el derecho a protección de datos personales. Fíjense cómo, esto es algo que, por ejemplo, en la Constitución Española lo tienen regulado en el artículo 18, inciso 3, de la protección de la privacidad de los datos personales, pero hay algunos estados en la Unión Europea que no tenían ese nivel de regulación, digamos, de estándar constitucional de la protección de los datos personales. Lo que hace este reglamento, de alguna forma, es ponerlo en ese lugar, al decir, bueno, protege los derechos y libertades fundamentales, en particular el derecho a protección de datos personales. Y el inciso 3, fíjense lo interesante que dice, ojo, la libre circulación de los datos personales en la Unión no podrá ser restringida ni prohibida por motivos relacionados con la protección de los datos personales. Básicamente es, priorizan la libre circulación de datos aún, siendo que hace incumplimiento al reglamento. Entonces, un poco el sistema funciona de la siguiente manera. No se puede prohibir ni censurar ni limitar la circulación de datos porque se entiende de que las redes de comunicación funcionan en base a este tipo de datos. Internet funciona en base a esta circulación. Ahora, si estos datos circulan de forma ilegítima, habrá sanciones. La pregunta que todos se hacen es, ¿yo tengo que cumplir con la GPDR? Y acá pasamos a analizar brevemente el artículo tercero, que llevará un análisis un poco más profundo, pero intentaré ser claro en el poco tiempo que tenemos. El inciso 1 es muy claro. Claro, aplica a aquellos responsables del tratamiento de datos personales que tenga un establecimiento o que el encargado esté en la unión, independientemente de si el tratamiento tiene o no lugar en la unión. Es decir, si tu establecimiento principal está dentro de la unión, aplica. El inciso 2 dice, ojo, si los interesados de los datos personales, es decir, los titulares, los usuarios, son de la unión y el responsable encargado no está establecido en la unión, si se aplica siempre y cuando. Y hay dos opciones. Inciso A, la oferta de bienes o servicios a dichos interesados de la unión, independientemente de si a esto se le requiere o no un pago, doy un ejemplo, tu empresa desarrolló un juego hermoso, el nuevo Candy Crush o el nuevo juego de póker, el Duque Nukem 2018. Cristian está en la última actualización de juegos. Imagínense que es un juego online, de estos que ahora juegan en todo el mundo, el juego es argentino, empieza a ser viral, es así muy conocido, empezás a ganar mucho dinero y hay usuarios que claramente pertenecen a la unión. Entonces, en estos casos, por más que el juego sea gratuito, es decir, que no pagues una membresía para poder jugar, vos, para permitir que el otro juego, el otro juegue, estás necesitando que la persona se registre, que el usuario me brinde los datos a mi plataforma. En este caso se te aplicaría. ¿Sí? El segundo caso es cuando hay un control del comportamiento. Y esto tiene que ver con el concepto de monitorización. Es decir, si de alguna forma yo presto un bien o un servicio en donde estoy recolectando datos de interesados que están dentro de la Unión Europea, por más de que yo no les venda de forma directa bienes o servicios a ellos, igual se me aplica. Esto tiene que ver con el concepto de perfilación y de trabajo en Big Data que hoy está en común. Voy a hacer un pequeño paréntesis para hacer una pregunta. En realidad, una pregunta que nos han hecho mucho a nosotros y voy a aprovechar y me voy a adelantar ya a la pregunta y se la voy a hacer ahora, Marcelo, que es la siguiente. ¿Qué sucede si yo tengo una empresa en cualquier país de Latinoamérica, fuera de la comunidad, no comercializo ningún servicio en la comunidad, no tengo ningún cliente en la comunidad europea, pero utilizo un servicio, por ejemplo, en cloud, que puede ser Amazon, que puede ser Google, que puede ser Azure o cualquiera de los servicios de cloud computing? ¿En ese caso me aplica, no me aplica y por qué en cada caso? Bueno, en ese caso que menciona Cristian, aplicaría. ¿Por qué? Es un concepto que lo tenemos en alguna de las diapositivas que vienen más adelante, que es la distinción. Fíjense que el inciso 1 dice, el establecimiento del responsable o del encargado. El encargado del tratamiento de datos personales es quien realiza un tratamiento por cuenta y orden del responsable. Es decir, el responsable tranquilamente puede ser una empresa argentina, pero el encargado de los datos personales puede ser, por ejemplo, una empresa como Microsoft o Google o Amazon, que me prestan un servicio automatizado, pero que no dejan de tener su responsabilidad en el tratamiento de los datos personales, porque son quienes alojan los datos y quienes realizan tratamientos porque los procesan. Por ejemplo, para permitirme enviar mails de forma masiva, son encargados. Ellos no realizan un tratamiento del dato personal de forma independiente, porque no lo hacen sin la directiva del responsable que es quien está en Argentina. Ahora, son responsables de todas formas y ese encargado resulta que sí puede tener un establecimiento dentro de la Unión. Y por lo tanto, también tiene cierto derecho en reclamarte cierta protección de datos personales, simplemente porque ellos van a utilizar esa información de acuerdo al reglamento. Claro. Bueno, este concepto que dice Cristian es, hoy muchas empresas están pasando por un proceso de, si se quiere, auditoría, porque para sostener determinados contratos, y esto les llama la atención desde el punto de vista jurídico para que hagan ver por su departamento de legales, porque muchas actualizaciones de contratos de las de empresas que están en el exterior están incluyendo cláusulas de responsabilidad en donde nosotros, desde el lugar que estemos, estamos aceptando que cumplimos con toda esta normativa. ¿Por qué? Porque acá se da una cuestión de responsabilidad transitiva y derivada en el cual ellos necesitan mostrar, por ejemplo, Microsoft necesita demostrar que ellos son diligentes. Vamos a ver ahora el tema de la responsabilidad proactiva. Ellos necesitan demostrar que tomaron los recaudos razonables, necesarios y suficientes para comprobar de que el proveedor, es decir, ustedes, el cliente de Microsoft, cumple con este reglamento de protección de datos. ¿Cómo lo hace? Pidiéndote un montón de evidencia y haciéndote un montón de preguntas y haciéndote completar algunas cuestiones. De esa forma, Microsoft demuestra su diligencia de vida al momento de realizar un contrato con vos y realizar de forma compartida ese procesamiento de datos personales. Porque imagínense que yo en Argentina vendo un servicio X, recolecto datos, que datos que después los paso para Microsoft o para Amazon o para el servicio que ustedes quieran. Entonces, tengan en cuenta esto que mencionaba Cristian. Hoy muchas veces se ve una especie de auditoría que están haciendo muchas de estas empresas porque ellos lo que están haciendo es cumpliendo con su propia diligencia de vida. Cuestión que ustedes también deberían hacer, lo digo ustedes como empresa, en el lugar que se encuentren, si también subcontratan. Porque esta responsabilidad que tienen como responsable de datos personales la tiene el responsable y el encargado. Es decir, ustedes para prestar un servicio, subcontratan un servicio X, por ejemplo, un servicio, imaginemos que ahora se está utilizando en muchas organizaciones, un servicio de prestación de recibo de sueldo digital. ¿No? Que entran los empleados, todos descargan su recibo de sueldo y somos todos felices. Muy bien. Contrato este servicio y esta empresa tercera que me brinda esta posibilidad tecnológica me pide la base de datos de mis empleados y me pide la base de datos donde yo voy subiendo el recibo de sueldo de cada uno de ellos. Son datos personales. ¿Esta empresa que yo contrato cumple con todas estas disposiciones? En el contrato que yo celebro con esta empresa ¿está aclarado este tipo de obligaciones? Porque una, vamos a ver después las obligaciones que en caso de una brecha de seguridad el responsable del tratamiento de las personas es uno que es sobre quién se va a aplicar las sanciones. Bueno, cualquier cosa, si esperemos que haya quedado claro este tema de la aplicación territorial, alguna duda lo escriben en el chat, lo escriben en la sección de preguntas. Uno tiene que preguntarse ¿cómo avanzamos en esto? ¿Qué datos tengo en mi organización? En mi organización, como les mostraba hoy con esto de los círculos de colores, tengo un montón de información. Tengo balances financieros, tengo planes de marketing, tengo fórmulas, tengo patentes, tengo información. ¿Será confidencial o no? Dentro de toda esa información tengo datos personales. El reglamento trata a los datos personales, a los clásicos, a los tradicionales, y trata a datos personales especiales. Que para aquellos que conozcan un poco más de la normativa argentina, son considerados como los datos sensibles. Son aquellos datos que por el nivel de discriminación que podrían traer, se cuidan de una forma especial. Ya sean datos relacionados a la sexualidad, a la orientación política, filosófica, y demás. Esto es clave en el tratamiento de datos personales. Obtengo los datos. ¿Para qué los obtengo? Acá es un concepto que es muy importante, que vamos a ver que es el de finalidad, y veremos cuáles son las novedades en este reglamento. El artículo 5, que acá tengo solamente algunos incisos, les aclaro que desde ya que esto es mucho más amplio, y lo veremos con más profundidad en el curso. El inciso A, fíjense que dice, los datos personales tendrán que ser tratados de manera lícita, aliar y transparente. Me agrega el principio de lealtad y transparencia, que esto es algo que viene evolucionando mucho, el concepto de la transparencia. Y les hago una aclaración con el tema ilícito. Tiene respuesta en el artículo siguiente, que dice, bueno, el tratamiento será lícito cuándo. Y hay distintos incisos. El inciso 1 dice, bueno, cuando el titular interesado presta su consentimiento. Después hay otros motivos por los cuales puede ser lícito. Porque puedo no tener el consentimiento del usuario, pero, por ejemplo, tengo un contrato celebrado, y por eso tengo derecho al tratamiento de datos personales. O puedo no tener un contrato, pero puedo realizar un tratamiento por cuestiones de, así lo establece una ley, o por cuestiones de seguridad pública. No vamos a ver las excepciones, pero todos estos casos son casos de licitud. Lo más común es que a ustedes les toque el inciso 1 de la licitud, que es, tengo el consentimiento. Lo que ustedes tienen que preguntarse acá es, ¿cómo consigo ese consentimiento? ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Les dejo simplemente como referencia, porque lo vamos a recuperar después, esto que los datos tienen que ser adecuados, pertinentes y limitados. Hay un nuevo concepto de minimización de los datos, que es algo que tiene que ver con la finalidad, y ya lo vamos a analizar más en profundidad, simplemente ténganlo en la mente. Entonces, ¿cómo los recolecto? Y acá vamos a hablar de consentimiento. ¿Por qué? Digo, vamos a hablar de consentimiento, porque una de las novedades que trae la GPDR ya nos admite más el consentimiento tácito. Antes nosotros hacíamos términos y condiciones legales, en donde poníamos una cláusula del tipo de, si estás navegando en mi página web, y si estás acá es porque ya aceptaste todo, y muchas gracias por todo, los datos son míos. Básicamente es eso. Lo que está diciendo el reglamento, mirá, esto no vale más. El consentimiento tiene que ser prestado, de forma libre, específica, informada, e inequívoca, por el interesado, que acepta, ya sea por una declaración, o por una clara acción afirmativa. Entonces, ya no es suficiente, lo que está queriendo decir esto, desde el punto de vista jurídico, es no vale más el consentimiento tácito. Por eso es que ustedes van a observar que en muchos sitios que pertenecen a la Unión, aparece este cartel de, yo, sin siquiera mandar o completar ningún formulario, me aparece el cartelito de las cookies, y ¿qué es lo que me avisa? Ojo, estás navegando acá, pero nosotros estamos recolectando datos, como tu navegador, el user agent, la dirección IP y demás, si querés seguir navegando, por favor aceptá. La acción afirmativa es en el momento en que vos hiciste clic en la cajita que dice aceptar. ¿Sí? Y simplemente eso es para cookies. Imagínense cómo tiene que ser de informado el consentimiento, cuando yo efectivamente me registro, o decido enviar voluntariamente los datos personales. ¿Sí? Y fíjense lo que señala el artículo 7, el responsable debe ser capaz de demostrar que aquel consentió el tratamiento de datos personales. Para cada uno de los que está escuchando, yo les hago la siguiente pregunta. Yo sé que en su organización tienen datos personales, que probablemente es bien correos electrónicos de marketing, un montón de cosas. Imagínense de que mañana, por mesa de entrada de la empresa, aparece una ViasData a nombre de Cristian Borghelo. Cristian lo suele hacer, porque es un tipo muy jodido, y va por las empresas tirando ViasData. Y ustedes tienen que demostrar, como respuesta a este ViasData, qué datos tienen sobre Cristian. Cristian ya sabe que tiene sus datos, porque recibe spam, y recibe un montón de cosas. Y tienen que demostrar cómo consiguieron el consentimiento. ¿Cómo lo van a demostrar? ¿Tenés un registro, un log que te permita recuperar en qué día Cristian dio el consentimiento de forma electrónica? ¿A dónde hizo el clic? ¿Cuál es el texto legal que Cristian aceptó en ese día? Bueno, esta es una de las preguntas que deberían empezar a hacerse, porque todos aquellos que consiguen el consentimiento de forma electrónica, como pasa en el 95% de todos los casos, tienen que poder demostrarlo. ¿Sí? Entonces, si esto es en general algo que no está muy aceitado, y tiene que ver con una cuestión de seguridad de la información, de poder recuperar un registro que me sirva como prueba para decirle al usuario, yo estoy tratando tus datos personales, porque vos el 25 de diciembre de 2016 creaste tu usuario o me diste consentimiento porque participaste del concurso por un sorteo, de una tapita, de una botella. Bueno, esperamos que se entienda. Entramos en dos conceptos muy interesantes que no queríamos dejar de tratarlos con Cristian, que uno es privacidad desde el diseño y el otro es privacidad por defecto, que tiene mucha relación con esto. Intentaremos explicarlo brevemente. Fíjense que en este artículo yo utilizo dos colores. El primer color que es el azul, Cristian después los va a recuperar, que tiene que ver con el análisis de riesgo, pero fíjense que dice, teniendo en cuenta el estado de la técnica, el costo de la aplicación, la naturaleza, el ámbito, el contexto y los fines de tratamiento, así como los riesgos de diversa probabilidad y gravedad que entran en el tratamiento de datos funcionales, en base a todo eso, el responsable tiene que aplicar, tanto en el momento de la determinación de los medios de tratamiento, como en el momento propio de tratamiento, medidas técnicas y iniciativas apropiadas para el tratamiento. Después de ejemplos, ¿cómo la salud de mi socio? Después veremos los ejemplos. ¿Qué me está queriendo decir esto? ¿Sos desarrollador web? ¿Hacés aplicaciones? ¿Hacés software a medida? En el momento que estés desarrollando el software, vos tenés que prever qué datos personales vas a recolectar, hacer un análisis de riesgo y tomar decisiones para tu desarrollo basado en ese análisis de riesgo. Por eso fíjense que dice, en el momento de determinar los medios de tratamiento. Y eso tiene que estar por escrito. Es decir, hoy no puede concebirse un desarrollo, que esto tiene mucho que ver con desarrollo seguro. ¿Sí? No puede existir hoy un desarrollo seguro que no tenga en cuenta la privacidad del desarrollo. Y dentro de esa privacidad del desarrollo, le introducimos este concepto, que también es novedoso para la GPDR, que es privacidad por defecto. ¿Qué es lo que dice en el inciso 2 del 25? Dice, el responsable aplicará medidas técnicas organizativas apropiadas, no dice cuáles, uno cada uno dependerá del caso, que por defecto, solo sean objeto de tratamiento, los datos personales que sean necesarios para cada uno de los fines específicos. Esto tiene que ver con la limitación o minimización del tratamiento de los datos personales. Fíjense que da ejemplos, y dice, esta obligación se aplica a la cantidad de datos personales recogidos, tiene que haber una cuestión cuantitativa. Yo esto lo explico muy brevemente. Imagínate que al momento de registrar los datos del usuario para la aplicación, pedís 10 datos, 10 datos personales. Uno debería preguntarse, ¿los 10 datos personales que yo pido, son necesarios para el funcionamiento mínimo de la aplicación? Porque es posible que de esos 10 yo necesite 5. Entonces, puedo hacer que dentro del sistema tratemos 5 y aquellos 5 que me sobran, que yo los pedí igual, los deje por separado. Bueno, esto tiene que ver con el tratamiento de minimizar la cantidad de datos personales. La extensión de tratamiento, ¿sí? El plazo de conservación y su accesibilidad. ¿Por cuánto tiempo voy a tratar esos 5 datos personales o esos 10 datos personales? Todo esto tiene que ver con minimizar el impacto. ¿Sí? Esto, si uno lo pensara, leía otra vez un artículo que dice, bueno, una red social, por ejemplo, Facebook, actualmente, ¿estaría cumpliendo con este principio de la minimización de datos o de la privacidad por defecto? ¿Qué implicaría esto? Al momento de crearme un usuario, debería estar configurado por defecto mi perfil de usuario con los niveles más altos de privacidad porque esto es minimización de datos. Minimizar datos implica, fíjense que dice accesibilidad, minimizar la cantidad de datos accesibles, es decir, las barreras de protección, imaginemos, por ejemplo, el tema de mostrar a mis amigos. Por defecto, debería estar configurado un solo yo. ¿Se entiende un poco a lo que vamos? Bueno, cada uno deberá pensar en su desarrollo o en su sistema el concepto de minimización de datos y esto para que lo tengan en una especie de género, género y especie, en una relación un poco jerárquica o verticalista, piénsenlo así, desarrollo seguro allá arriba. Del desarrollo seguro desprendan privacidades del diseño. Dentro de privacidades del diseño, entiendan privacidad por defecto. Siguiente pregunta. ¿Dónde y en qué condiciones los almacena? Esto ya empieza un poco a tratarse los aspectos de seguridad que va a un poco a analizar Cristian ahora, pero simplemente volvemos al artículo 5 que yo les conté hoy que no íbamos a ver todos los incisos, este es el último que es el F, que dice los datos personales serán tratados de tal manera que se garantice una seguridad adecuada, incluida la protección contra el tratamiento autorizado y demás mediante aplicación de medidas técnicas y organizativas apropiadas. Y dice entre paréntesis integridad y confidencialidad. No dice cuáles son esas técnicas. Esto también tiene que ver con un concepto de, a diferencia de lo que ocurría en otros tiempos en donde directamente se decía, bueno, estas son las medidas que tenés que aplicar. Hoy existe una corriente que es más flexible, de hecho, aquellos que pertenezcan a la República Argentina podrán observar que la disposición, la 47 del 2008 de la Agencia de Acceso a la Información Pública que actualmente reemplaza la Dirección Nacional de Datos Personales que deroga la disposición 11 del 2006 y la 8 del 2009. Fíjense que las nuevas medidas de seguridad que establece la agencia no son obligatorias. Dice, los responsables de tratamiento de datos personales, yo esto se los digo de memoria porque es un tema que, bueno, trabajo bastante, pueden aplicar las siguientes medidas de seguridad y da todo una planilla muy interesante de distintos aspectos de seguridad de información para datos personales. Y uno dice, ¿por qué puede? Claro, porque toma este concepto de flexibilidad, es decir, actualmente existe un nivel de responsabilidad proactiva que fíjense que es el inciso 2 y si el responsable de tratamiento tendrá que cumplir y demostrar que tomó estas medidas. Esto es responsabilidad proactiva. Ahora, ¿qué medidas de seguridad son razonables o suficientes o necesarias para el tratamiento de datos personales que yo hago? Bueno, ahí dependría de cada uno. Yo podré demostrar un análisis de riesgo diciendo, bueno, de acuerdo a lo que yo hago y el riesgo que yo medí en este momento, yo consideré que estas eran las medidas de seguridad adecuadas. Por eso es que se flexibilizan las medidas de seguridad. Porque antes teníamos los mismos tres escalones, la disposición 11, el 2006, que alguno conocerá, establecer los mismos tres escalones para todos, independientemente del tipo de tratamiento que hagas. Era una especie de clasificación más objetiva. Hoy lo que me está dando la normativa es un poquito más de flexibilidad en donde yo tengo un poquito de margen para jugar en cuanto a las medidas de seguridad que se están tomando. Bien, una cosa que me estaba riendo recién cuando hablaba Marcelo es que todos los números años, números de artículos e incisos se los dijo de memoria, es decir, no los tiene copiados por ahí sino que los menciona de memoria y parece que para los que trabajamos en seguridad debería ser algo fácil, algo que todos conocemos y algo que obviamente todos tenemos aplicado. Para los que estamos en Argentina sabemos que lamentablemente esto no es así, de hecho, para la mayoría de los países de Latinoamérica que me ha tocado trabajar, sabemos que esto no es así y por otro lado también sabemos que no es fácil. Entonces, justamente la idea del webinario era tratar de acercar este tipo de cosas y ahora obviamente también seguir con el ámbito relacionado a lo que hablaba recién Marcelo al ámbito del análisis de riesgo. Él decía recién que cada organización debería implementar las medidas adecuadas y que por supuesto el reglamento no es tácito en decir cuáles son esas medidas a aplicar. ¿Cómo tenemos que decidir cuáles son esas medidas, cuándo está bien, cuándo es suficiente, cuándo está mal? Justamente esto nosotros lo venimos hablando hace muchísimo tiempo aquellos que conocen la ISO 27000 la ISO específicamente relacionada a seguridad de la información y ahora paradójicamente a mí me toca hablar de números la ISO 27000 o la 27002 que son las buenas prácticas para todo lo que tenga que ver con buenas prácticas de seguridad de la información justamente. En ese caso también para aquellos que están relacionados con la ISO tenemos objetivos que tenemos que cumplir dentro de la organización pero tampoco nos dicen cómo cumplir esos objetivos. En el caso del reglamento pasa exactamente lo mismo y lo mismo pasa por ejemplo en el caso de la ISO 31000 que también habla de gestión de riesgo que es la ISO específicamente de gestión de riesgo en donde nos va a plantear cierta cantidad de objetivos que nosotros tenemos que cumplir relacionados con confidencialidad integridad y disponibilidad de la información pero la organización va a tener que decidir cómo aplicar esos objetivos cómo aplicar cómo llegar a cumplir esos objetivos y cuáles son las prácticas que tendrá que cumplir en base a qué al análisis de riesgo y quizás ésta se ha transformado en la herramienta más importante que tienen las organizaciones y paradójicamente es la que menos vemos aplicado porque cuando nosotros vamos a las organizaciones y nos preguntan nos conviene implementar tal o cual solución nos conviene desarrollar tal o cual software nos conviene comprar tal o cual servicio de cloud computing la realidad es que nosotros no le podemos contestar eso o siendo sincero no deberíamos contestárselo muchas veces se lo contestamos pero porque hasta ahí llega nuestra oferta de servicio pero la realidad es que muchas veces el que debería estar en la mejor condición para contestar esto es la propia organización basado en cada uno de los riesgos que haya decidido asumir y obviamente también que los haya conocido previamente por lo tanto en este caso el reglamento también hace relación a lo que tenga que ver con el análisis de riesgo y por supuesto también deberíamos tener un contexto adecuado de cómo vamos a tratar los datos personales de acuerdo a ese análisis de riesgo puede pasar de hecho no ha pasado con organizaciones que dicen nosotros vamos a asumir el riesgo de que alguien venga y se dé cuenta que efectivamente tengo datos personales como decía Marcelo recién venga Cristian y aplique su avias data y diga quiero saber cómo obtuvieron esos datos qué tratamiento están haciendo de esos datos y demás en algunos casos las organizaciones dicen aceptamos el riesgo pero en otros casos que esta es la parte lamentable y la que está mal muchas veces lo aceptan sin saber que esa es la parte que justamente no deberíamos hacer el aceptar significa que alguien directivo alguien que tiene efectivamente un puesto directivo dentro de la organización ha firmado ese riesgo y ha aceptado ese riesgo hago un un comentario de acuerdo a la normativa vigente es ilegal tomar la decisión de asumir el riesgo porque acá si algo estamos viendo que está claro y fíjense ahí la letra verde lo que me está obligando esto y cierto reglamento como podría citarle 25.226 es el responsable tiene que tomar las medidas de seguridad y organizativas apropiadas para garantizar la seguridad digo asumir el riesgo implica no tomo medidas de seguridad o sea yo podría hacer podría asumir el riesgo con respecto a la información comercial a los planos a las fórmulas a todo el plan de marketing todo lo que quieras ahora con respecto a datos personales ya no tengo esta opción bien y aquí es donde apunto justamente con el tema de quién tomó la decisión porque que es uno de los temas que vamos a tratar en las últimas slides el quién tomó la decisión muchas veces es el representante técnico alguien que está relacionado con networking el administrador de sistemas alguien que lamentablemente no tiene primero no conoce de temas legales no tiene por qué conocer de temas legales y acá es donde muchas empresas hacen agua que es justamente el tema de la vinculación que tratábamos al principio que debería haber entre las áreas directivas las áreas técnicas las áreas legales y las áreas de recursos humanos entonces muchas veces se toma esa decisión que yo mencionaba anteriormente y que Marcelo aclara muy adecuadamente que es ilegal actualmente de aceptar un riesgo que en realidad no debería haber pasado siquiera por mi área es decir yo soy técnico no tendría por qué estar asumiendo ese riesgo y como dijimos recién de forma incorrecta en fin un otro comentario antes de pasar con este artículo fíjense que el inciso D bueno todo el artículo refiere a tomar medidas de seguridad el inciso D dice tenés que tomar un proceso de verificación y evaluación y evaluación regular de la eficacia de las medidas técnicas de la iniciativa para garantizar seguridad ¿qué me están queriendo decir? por lo menos una vez al año tenés que hacer un test alguna auditoría de seguridad que me permita tener alguna métrica de los que vos implementaste estas funciones y aquí volvemos a lo mismo de vuelta de lo que nos dice la ISO 27000 en donde efectivamente se recomienda que debería haber un plan de evaluación una política de seguridad de la información que tiene que ser reevaluada por lo menos una vez por año por lo menos lo que dicen las buenas prácticas internacionales que deberíamos mirarlo una vez por año si no vamos a industria por ejemplo financiera o industria de bancaria o que hacen específicamente que su corte de datos personales como puede ser tranquilamente Facebook por ejemplo en ese caso en realidad el tiempo debería ser mucho menor en algunos casos ya se está hablando de dos veces por año y en algunas empresas particulares en donde el dato es extremadamente sensible por ejemplo los datos de salud que paradójicamente es el área en donde peor se manejan los datos personales debería ser una vez cada tres meses es decir yo debería estar revisando esa política cada cierta cantidad de tiempo y esto por supuesto como siempre decimos es un proceso la seguridad no es algo que empieza hoy termina mañana es un proceso que lo tengo que continuar parece el versito que no hemos aprendido desde el principio pero es así entonces básicamente esto nos lleva al análisis de riesgo nos lleva a se las recomiendo que la lean puede ser la ISO 27005 que específicamente habla de análisis de riesgo es parte de la familia ISO 27000 o todo lo que tenga que ver con la ISO 31000 que es la familia específica de normas que se crearon para análisis de riesgo por supuesto ahora por un tema de tiempo no vamos a entrar específicamente en cada uno de los puntos pero básicamente quería mostrarlo a colación para que se vea la relación que existe entre la parte legal y la parte del área de seguridad de la información y de tratamiento de riesgo muchas empresas sobre todo en áreas financieras a veces están adecuadas perdón están acostumbradas a hacer análisis de riesgo o el área bancaria de hecho en el área de seguridad de la información por ejemplo en algunos bancos depende específicamente del área de riesgos pero en empresas más tradicionales no relacionadas a la industria financiera y no relacionadas a la industria bancaria ni de seguros esto lamentablemente todavía se ve muy poco y vuelvo a insistir sobre el mismo punto que decíamos al principio esto es fundamental que lo empecemos a hacer y que ahora vamos a ver de acá también nacen distintos puestos que deberían quedarse dentro de la organización o que se deberían tener de alguna manera para tenerlos entonces básicamente acá traje simplemente un ejemplo esto está tomado de la Comisión Nacional del Mercado de Valores la SEC de Estados Unidos en donde su último informe sobre SOX sobre la ley Sarban-Oxley acá me toca meter un poco en la parte legal porque SOX en realidad es una ley pero está íntimamente relacionada con todo lo que tenga que ver con protección de activos con análisis de riesgo y con análisis de riesgo financiero específicamente para aquellos que no les suene de nada SOX se les recomiendo que le den un vistazo también es una ley extremadamente compleja y grande pero está buena conocerla porque en su última revisión esto tiene menos de dos meses básicamente ellos recomiendan que las empresas deberían publicar y ya estamos no solamente diciendo que debemos hacer el análisis de riesgo sino que en algunos casos particulares depende de ciertas condiciones deberíamos publicar los riesgos importantes asociados a seguridad de la información y cuáles son esas condiciones básicamente cuando ocurre un incidente o una fuga de información como mencionábamos al principio ¿qué significa esto? que básicamente la Comisión Nacional de Valores está recomendando a las organizaciones que si nuestra organización tuvo un problema de fuga de información incidentes relacionados a protección de datos personales o que de alguna manera podrían llegar a afectar potencialmente a los clientes o en algún caso beneficiar de una mejor manera beneficiar de alguna manera a los accionistas simplemente por tener información privilegiada en ese caso están obligados a cumplir a complementar ciertos pasos y por otro lado tienen que publicar esos riesgos ¿qué significa publicar? no significa que lo tengo que publicar en internet que sufrí una fuga y eso obviamente estaría tentando contra mi negocio sino que lo tengo que hacer es reportar de manera adecuada a algunas entidades gubernamentales o nacionales dentro del país que me corresponda entonces volvemos a lo mismo acá tenemos que ahora SOX que nada tiene es una ley norteamericana que nada tiene que ver con la comunidad europea o nada tenía que ver con la comunidad europea y por otro lado el área específicamente de análisis de riesgo se empieza a vincular y se está armando un ecosistema en donde no podemos estar ajeno y decir hacernos lo desentendido de no saber sobre protección de datos personales no saber sobre seguridad de información y no saber sobre análisis de riesgo entonces básicamente acá está la pregunta ¿qué pasa si me ocurre un incidente de seguridad? según lo que yo acabo de mencionar recién es la cara del administrador del sistema cuando se dio cuenta que sus datos fueron publicados en Twitter la lista de clientes claro este caso por ejemplo el que mencionan del administrador de seguridad tranquilamente puede ser cara de lo que pasó en México hace tres meses aproximadamente en donde bancos mexicanos fueron atacados y se robó gran cantidad de dinero bancos de Chile esto fue hace un mes y la semana pasada volvió a pasar en donde cierta cantidad de tarjetas de crédito fueron filtradas todavía se desconoce si bien hay cierta información no vamos a entrar en detalle pero la realidad es que fueron filtradas tarjetas de crédito activas de usuarios y lo mismo pasó hace 15 días en Ecuador también en donde un ataque se supone que dirigido a ataque a bancos ecuatorianos dejó la banca ecuatoriana caída o gran parte de la banca ecuatoriana caída durante un periodo de tiempo bastante importante durante un día por lo tanto tenemos que empezar a considerar que en cualquier país de Latinoamérica que estemos la realidad es que las piedras están picando bastante cerca México Ecuador Chile va a pasar en Argentina va a pasar en Bolivia va a pasar en Colombia va a pasar en todos los países de Latinoamérica la realidad es que hoy tenemos que empezar a ser conscientes que la protección de datos personales y la protección de la información es algo que tenemos que empezar a considerar como un riesgo real ya no algo imaginativo que pasa lejos o que pasa en Europa que pasa en Asia sino que es algo real que está pasando en Latinoamérica y tenemos que empezar a trabajar diligentemente para cumplimentar las medidas de seguridad que correspondan entonces básicamente algunos aspectos relacionados a lo que son seguridad por ejemplo acá volvemos al tema de SOX y ahora vuelvo al reglamento nos dice específicamente en este caso esto es algo que a mí particularmente me llamó mucho la atención nos dice que tenemos que actuar con diligencia debida y tratar de informar sobre un incidente el responsable de tratamiento debería notificar en un plazo no mayor a 72 horas es decir no solamente que nos están diciendo que lo tenemos que reportar que tenemos que ser conscientes de que ocurrió un incidente eso es muy importante también muchas empresas a veces ni siquiera son conscientes porque no tienen los sistemas de monitoreos adecuados no solamente nos dicen eso sino que nos dicen que aparte tenemos 72 horas para reportarlo y en el caso de que no lo queramos reportar por algún motivo deberíamos tratar de explicar cuál es el motivo de la dilación de nuestro informe obviamente puede haber motivos de negocio puede haber cientos de motivos pero está bueno también saber que tenemos cierto tiempo que nos dice expresamente que deberíamos reportar los incidentes o una violación y otra cosa que no nos queríamos ir sin explicar es este pequeño juego de palabras hoy en Latinoamérica y en Europa y en Estados Unidos se está poniendo de moda un término que no mucha gente termina de entender es el data lake el lago de datos si le quieren hacer una mala traducción en castellano suena pésimo básicamente es el lugar en donde nosotros vamos a hacer inteligencia de datos es decir vamos a tener nuestro repositorio de información mucho de esa información como mencionaba Marcelo al principio van a ser datos personales o tratamientos de alguna forma de datos personales por ejemplo si yo estoy usando una aplicación mobile tranquilamente puedo tener la ubicación del usuario por ejemplo eso ya lo podemos considerar un dato personal y a esto lo vamos a mudar a algún sistema más o menos complejo puede estar en la nube puede estar on site puede estar dentro de nuestra empresa en donde vamos a hacer inteligencia sobre ese dato para posteriormente por supuesto con objetivo y tratamiento de ese dato para objetivos de negocio objetivos de marketing explotación de datos inteligencia etcétera y me gusta el juego de palabras porque se está hablando también mucho de data leak es decir la fuga de datos es decir cuáles son las medidas de seguridad que nosotros hemos tomado para proteger esos datos que tenemos almacenado en algún lugar X para que ese data leak no se transforme en un data leak y la realidad es que hoy cuando nosotros empezamos a hablar con responsables de datos personales o responsables de seguridad de información y le decimos cuáles son tu política de privacidad o tu política de privacidad para ese lago de datos nos dicen no Amazon se encarga Google se encarga está bien ok ellos tienen sus sistemas técnicos de protección de datos pero los responsables de esa protección tenemos que recordar que seguimos siendo nosotros entonces no podemos decir así livianamente no Amazon se encarga no hay ningún problema total Amazon no tiene fuga de datos probablemente ellos no pero probablemente nuestras aplicaciones las que estemos desarrollando de manera insegura si tengan problemas por lo tanto volvemos a lo mismo quién es el responsable y cómo protegemos esa información bueno ya para ir terminando antes que se aburran o les explote la cabeza de tanto escucharnos hagamos un repaso acerca de los nuevos y viejos derechos que nos permite o nos trae este reglamento derechos clásicos el derecho a acceso el famoso avias data que Cristian anda dejando en la puerta de las empresas que es la posibilidad por ejemplo en Argentina es un derecho constitucional por el artículo 43 párrafo 3 de acceder a mis datos yo quiero saber qué datos estás tratando en tu organización sobre mi persona tenés la obligación de informarme dentro de un plazo de 10 14 días depende de la normativa aplicable qué datos tenés y para qué lo estás utilizando cómo conseguiste consentimiento una pregunta una pregunta que ustedes deberían hacerse si Cristian le hace un avias data en su empresa en este momento ustedes están en condiciones de encontrar toda la información que tienen sobre Cristian en todas las bases de datos y emitir un informe claro sobre este tema en 10 días en 14 días esto es un poco a nivel de procesos de gestión de procesos algo que deberían empezar a considerar segundo derecho también clásico el derecho de rectificación es decir hay algunos de los datos personales que vos estás tratando que yo los quiero como identificar porque por ejemplo ya no es el domicilio actualizado o tenés mal la fecha de nacimiento o distintos datos que yo como titular como interesado diría el reglamento y esto a ver no sé si lo mencioné hoy pero por las dudas lo menciono y tiene que ver con esto de los roles que vamos a ver ahora tienen que entender como organización y desde el punto de vista jurídico que los datos no le pertenecen a la empresa los datos son siempre del titular el titular ejerce sus derechos sobre sus datos personales porque los datos son de él él momentáneamente me está brindando una licencia un permiso un consentimiento para que yo los trate los procese por ejemplo porque quiere tener un blog porque quiere subir videos a YouTube porque quiere hacer lo que sea porque me quiere comprar un servicio yo momentáneamente estoy habilitado por utilizar esos datos pero no se olviden nunca que los datos no son suyos y como no son suyos en cualquier momento se pueden ir y a lo que estoy diciendo es en el momento del desarrollo de los sistemas tienen que tener en cuenta que en cualquier momento alguien puede venir y querer modificarlo que puede venir y querer salirse del sistema que es el derecho siguiente que es el derecho de supresión también un derecho clásico y les pongo este paréntesis derecho al olvido porque el propio reglamento lo cita como derecho al olvido y acá les hago una aclaración que quizás por mala información de los medios de comunicación o por un mal tratamiento del tema parece que hay gente que dice ah el reglamento trae ahora el derecho al olvido entonces si hay algo que no me gusta que aparece en Google en Internet yo ahora puedo ejercer mi derecho al olvido y esa información se va a suprimir no funciona así como están confundiendo lo que es el derecho al olvido con el derecho de supresión este derecho al olvido nace a partir de un caso que es el caso de Mario Costejas una persona de nacionalidad española que solicitó a Google de España la supresión de archivos que aparecían de datos personales que aparecían en la búsqueda de su propio nombre donde aparecía una subasta de muebles porque había sufrido un embargo 20 años atrás ¿qué es lo que pasó? acá es donde se consagra el derecho al olvido pero tiene una condición yo puedo solicitar borrar estos datos personales siempre y cuando estos datos no tengan un interés público para el cual ser publicados no es que cualquiera pueda ir dando de baja noticias o datos personales en todo caso lo que había pedido Mario Costeja en este caso es que se proteja sus datos personales por ejemplo anonimizándolo poniendo iniciales como por ejemplo sucede en muchas sentencias judiciales en donde en el momento de salir la sentencia de que Cristian le gana un juicio a una empresa para que no quede su nombre y apellido marcado como una persona que realiza demandas le ponen las iniciales bueno esto es el derecho al olvido el derecho al olvido no es más que una expresión del derecho de supresión de los datos es un derecho muy interesante que la persona lo tiene en todo momento el titular de los datos el interesado y que nosotros como organización como responsable tenemos que estar en condiciones de poder cumplirlo hay un nuevo derecho dicho que esto sí no estaba por ejemplo en la directiva que estos son derechos que se han ido desarrollando con el tiempo que es por ejemplo el derecho a la limitación del tratamiento en este sentido lo que me permite el reglamento es no ejerzo el derecho a la supresión pero ejerzo un derecho a la limitación yo como titular de los datos aún habiéndote dado el consentimiento consentimiento que es revocable decido limitar las finalidades para las cuales te estoy dando permiso para que proceses mis datos personales y esto ¿por qué sucede? sucede porque hay muchas organizaciones que en esta inteligencia jurídica de hacer una finalidad muy amplia por ejemplo muchas empresas de gran nivel realizan tratamientos de personales de datos personales para brindar una mejor experiencia al usuario bueno ¿qué es una mejor experiencia al usuario? es un concepto tan flexible y tan amplio que podría hacer casi cualquier cosa con la excusa de darte un mejor servicio al usuario bueno este derecho lo que me permite es si yo estoy en conocimiento de que esta organización está procesando mis datos personales para aspectos de los cuales yo no estoy de acuerdo finalidades con las cuales no estoy de acuerdo yo puedo expresar y ejercer mi derecho a la limitación del tratamiento de los datos otro nuevo derecho es el derecho a la portabilidad de los datos que esto tiene que ver mucho con el almacenamiento de la estructuración esto de forma similar a lo que pasaba con la portabilidad numérica es las organizaciones que procesen datos personales tienen que realizarlo de forma tal de que si en algún momento el usuario viene y me pide su mochila de datos y me dice mira yo me quiero ir a otro lado porque tu servicio no me conviene porque es muy caro porque el vecino me presta un servicio mejor tiene derecho a llevarse todos los datos de una forma estructurada y lo suficientemente procesable para que pueda sumarse a otro sistema esto es algo que en general la mayoría de los sistemas no lo tiene pensado imagínense que esta portabilidad de datos de alguna forma podría llegar a ser entendida en Facebook en el descargar su propia biografía yo puedo descargarme todas las fotos y todos los textos o take out en el caso de Google digo esto es portabilidad de datos tengo que brindar de la posibilidad que el usuario exporte todos sus datos en algún formato y se los puedan llevar por último también un nuevo derecho que es similar al de la limitación que es el derecho a la oposición en conocimiento de que el organismo o la reintestación que está tratando datos personales lo realice y yo no estoy de acuerdo con las que lo estoy utilizando yo puedo ejercer mi derecho de oposición sin llegar a la supresión de datos personales y oponerme a la realización de determinados procesamientos para ir terminando esto que habíamos hablado ¿qué rol tengo en el marco de tratamiento de datos personales? les señalamos distintas figuras el interesado titular que ya lo vimos que es la persona el titular de los datos que es quien me brinda los datos personales el responsable del tratamiento que es desde el punto de vista jurídico ante la ley el que va a responder y es el que establece la modalidad y la finalidad del tratamiento de los datos personales y después tenemos un escalón más abajo el encargado el encargado es quien realiza tratamientos por cuenta del responsable existe responsabilidad solidaria o sea si ustedes están trabajando con distintas empresas por ejemplo tu estudio contable realiza la liquidación de los sueldos de tu empresa realiza un procesamiento de datos por tu cuenta es un encargado de datos personales es responsable si sucede un incidente de seguridad en el estudio contable el responsable sos vos porque existe una responsabilidad directa así que en ese caso mi recomendación desde el punto de vista jurídico es realicen contratos lo suficientemente bien reglamentados como para delimitar esa responsabilidad por el caso de algún incidente la figura siguiente que es la figura del representante no lo mencionamos hoy pero se acuerdan cuando respondíamos a la pregunta de este reglamento me aplica yo tengo que cumplir con la GPDR y veíamos muchos casos en los cuales sí bueno si se te aplica la GPDR tenés la obligación de acuerdo al artículo 27 del reglamento de contratar un representante legal dentro de la unión es decir por ejemplo un estudio jurídico que esté por ejemplo en España en un país dentro de la unión que te represente y cuyos los ciudadanos que pertenecientes a la unión pueden realizar necesarios ante el representante es decir vos estás en Argentina tu juego que desarrollás está en Argentina son todos felices acá pero hay usuarios y estás realizando tratamiento de datos de personas de ciudadanos que están en la unión bueno para que esos ciudadanos que están en la unión vos tenés la obligación de contratar a un representante que te represente ante la autoridad de control de la unión y ante los ciudadanos de la unión este tema también lo veremos con más detalle en el curso aquellos que se sumen a la capacitación presencial es un tema que está muy bien regulado pero que lo tienen que tener en cuenta porque es una cuestión obligatoria para aquellos que estén alcanzados por este reglamento otra figura novedosa que trae el reglamento es la figura del DPO o del delegado de tratamiento de datos personales no es una figura obligatoria para todos los casos el reglamento establece de que en determinados casos donde se realiza el tratamiento a gran escala o se realiza el tratamiento de datos personales para la perfilación y demás bueno es necesario los organismos públicos por ejemplo tienen la obligación de tener un DPO en estos casos es necesario el DPO no es más que dentro de todas las estructuras de seguridad de información es una persona dentro de la organización que se va a ser responsable del tratamiento adecuado de los datos personales que va a tener esta función que es quien debería tener total conocimiento de este tipo de normativas y quien debería hacerse cargo de todos los procesos internos que estos acarregan como sugerencia les digo de que el reglamento no establece que el DPO tenga que ser un empleado interno puede ser contratado de forma externa ustedes podrían contratar una consultora por ejemplo que haga a los fines de un DPO de su organización para que realice la gestión y el procesamiento de los datos personales por último una figura que no aparece en el reglamento pero tiene relación con todos estos que es el CGO que es el oficial de seguridad que en realidad es quien debería ser el líder o el jefe del DPO porque como decíamos hoy se cumple esta relación de información en la organización hay un montón muchas que tienen que cuidar y aplicar la misma seguridad es confidencial y todo lo demás y dentro de todo ese mundo de información existen los datos personales es decir el CCO debería ser el jefe del DPO y ahí debería existir una relación de fluidez en cuanto a estos temas para ir cerrando ¿qué pasa? todo muy lindo ¿qué pasa si no cumple? bueno el artículo 83 establece unas multas administrativas bastante importantes de hasta 10 millones de euros o el 2% de la facturación anual global del ejercicio financiero anterior esto en el caso de las sanciones leves acá a diferencia de la directiva la 46 que establecía como una graduación distinta acá se establece como enleves bien graves deberán realizarse de acuerdo al contexto por ejemplo no informar la existencia de un incidente de seguridad en donde se hayan comprometido datos personales de los ciudadanos es claramente una infracción grave donde ya se aplicaría la sanción del inciso 5 que es multa de hasta 20 millones de euros o el 4% de la facturación anual global ¿sí? para ir cerrando y un poco que a modo de resumen es ¿qué tengo que hacer entonces desde nuestro lugar un poco estas estas son las medidas? bien ante todo obviamente nos tiene que contratar eso es fundamental este era el objetivo del webinario venderle un servicio al final no, más allá de la broma obviamente desde el punto de vista organizativo el primer punto creemos que es fundamental hay que sentarse a dialogar la dirección se tiene que sentar a dialogar con áreas relacionadas a seguridad de la información y áreas legales y de recursos humanos esto tiene que estar claro en la dirección sé que hay algunas personas por ejemplo que nos acompañan hoy que son directivos esto tiene que estar claro dentro de la dirección porque esto nos pasa muchísimas veces cuando queremos enfocar un problema que es complejo como el que hemos tratado desde áreas que no tienen poder de directivo o no tienen poder de toma de decisión entonces muchas veces queda como una sensación de que estoy empujando un montón de cosas y que yo quiero hacer un montón de cosas pero que estoy remando en la nada misma justamente porque no baja la dirección y no baja desde una orden directiva entonces lo primero creo que es realmente deben tomarse medidas organizativas desde la dirección por otro lado obviamente todo lo que tenga que ver con medidas jurídicas y demás creo que es fundamental a esta altura ya del partido nos ha tocado varias veces por ejemplo sentarnos con abogados y esto no tiene nada más allá de la broma que siempre hablamos con los abogados no tiene nada que ver con esto sino que en general las áreas legales de la organización están enfocadas en manejo de recursos humanos o manejos específicos económicos o de negocios pero rara vez nos hemos encontrado esto lo estoy diciendo pura y exclusivamente desde la práctica rara vez nos hemos encontrado con organizaciones que sus abogados estén especializados en protección de la información y protección de datos personales creo que esto hoy es un vacío importante que tenemos desde el punto de vista profesional pasa también lo mismo en seguridad de la información faltan profesionales y creo que las medidas jurídicas que hablamos aquí en la presentación también están relacionadas con esto empezar a enfocarse en empezar a estudiar estos temas por otro lado con el tema que lo que tenga que ver con las medidas técnicas que deben adoptarse obviamente el análisis de riesgo pasa a ser una herramienta sumamente importante para aquellos que nunca hayan trabajado con análisis de riesgo con políticas de seguridad de la información con normas ISO con las con SOX que mencioné hoy con PCI en el caso de tarjetas de crédito los invito a empezar a acercarse a estas normativas no muerden son un montón de papeles es cierto pero no muerden para aquellos que somos más técnicos a veces nos cuesta acercarnos a los papeles nos cuesta acercarnos a la documentación pero la realidad es que es muy necesario las áreas técnicas hoy por hoy no son suficientes vuelvo a repetir no son suficientes un firewall no es suficiente un antivirus no es suficiente la medida de seguridad que ustedes quieran que pueda adoptar Amazon Azure o el cloud computing que quieran la realidad es que no son suficientes pueden ser buenos pero la realidad es que necesitamos una documentación adecuada y necesitamos políticas procedimientos y normativas que nos digan realmente cómo trabajar si no vamos a enfrentar los próximos 10 años dentro de la empresa a los golpes y no nos vamos a terminar de adaptar nunca a lo que es realmente el primer mundo el primer mundo hoy está en otro lugar a mí me toca trabajar con empresas internacionales y les puedo asegurar que América Latina lamentablemente hoy está muy por detrás de lo que es realmente políticas de seguridad de la información en el primer mundo y obviamente también en temas legales bien como decíamos al principio la idea era que las preguntas las debiéramos a contestar al final acá tenemos algunas preguntas que vamos a ir marcando y vamos a ir respondiendo a medida que la vayamos leyendo le hago una primera pregunta que había hecho hoy más temprano Adriana González dice ¿cuál es el criterio que plantea el reglamento en caso de geolocalización en el ámbito laboral? no hay cuantos a dimensionar bien cuál es la pregunta Adriana si me la podés reformular porque si te referís a yo trabajo en una empresa en donde por distintos motivos llevamos dispositivos encima por ejemplo un celular y la empresa recolecta información de geolocalización de los empleados bueno la información de geolocalización claramente son datos personales entonces se aplica igual o sea la empresa deberá cuidar porque esto también a veces las empresas u organizaciones piensan la protección de datos personales desde la puerta de la empresa hacia afuera para los usuarios olvidándose que esta protección también rige por ejemplo con respecto a los proveedores y respecto a los propios empleados entonces aplica si la pregunta es ¿aplica el reglamento? sí por supuesto son datos personales en cualquier contexto hay que cumplir con la normativa con respecto a aquellos que preguntan si vamos a compartir la diapositiva sí no la vamos a compartir nosotros ahora en este momento pero entiendo que la gente de ZMA que todos aquellos que se hayan registrado y por algún motivo están adentro de este webinar han dejado su correo electrónico les enviará en el día de hoy o en el día de mañana un correo electrónico donde les adjuntará un link en donde puedan descargar esta diapositiva hay una pregunta que dice Gastón Esteban dice yo posteo un sitio web de noticias en Uruguay pero yo vivo en Argentina y los servicios que son pagos los brindo acá mismo ¿con qué normativa de protección de datos tengo que cumplir? ¿con la uruguaya con la Argentina y también con la europea? ¿qué relación hay entre el hosting en dominio y las normativas? la primera forma de responder a esta pregunta Gastón es vas a aplicar la normativa europea siempre y cuando se cumplan las condiciones que explicamos del artículo 3 del reglamento es decir siempre y cuando tus servicios o bienes estén orientados a ciudadanos de la unión uno de los considerandos del reglamento dice si yo tengo un sitio de noticias en donde eventualmente entra alguien entre un español al leer tu sitio de noticias esto no implica casi una oferta de bienes y servicios directas es decir no tenés que cumplir en este caso con el reglamento el GPDR si este fuera el caso de un sitio de noticias como me comentás ahora la situación entre la regulación de Argentina y la uruguaya en Argentina se aplica a la 25.226 si vos tenés un costeo en Uruguay se aplicaría el principio de transferencia internacional de datos personales por lo cual deberías analizar la situación si Uruguay es considerado un país confiable de acuerdo 25.226 es decir deberías hacer un análisis en tu caso concreto de acuerdo a la relación entre la normativa uruguaya y la Argentina pero un poco es lo que cada uno deberá hacer en su empresa y de acuerdo a los servicios que presta tengo una pregunta desde Colombia que indica el reglamento con respecto al concepto de bueno traiga su propio dispositivo lleva tu dispositivo a la empresa no existe en todo el texto del reglamento una apreciación puntual de este tipo de políticas porque son políticas internas y aparte el traiga su propio dispositivo en todo caso representará un desafío para el de seguridad de la información pero la protección de datos personales en todo caso ¿por qué lo digo esto? el reglamento te obliga a tomar las medidas de seguridad necesarias para proteger los datos imaginemos vos llevas y decís bueno yo voy a trabajar con mi notebook porque la que me da la empresa no me gusta genial ahora si en esa notebook que vos traes te estás llevando una base de datos o cualquier tipo de datos personales que son de la organización esa notebook debería tener las medidas de seguridad mínima que deberían estar fijadas por la política de seguridad de la información de la organización ¿sí? yo te recomiendo nosotros estamos trabajando en algunos casos este tipo de políticas de establecer tu obligación de que quien quiera utilizar su propio dispositivo para trabajar con la organización se compromete a cumplir con los estándares mínimos de seguridad de información establecidos por la empresa ¿sí? acá hago una que me toca a mí Héctor pregunta sobre el riesgo residual es decir aquel riesgo que queda luego de implementar las medidas de seguridad y que obviamente ya no tiene sentido seguir invirtiendo dinero porque estaría gastando más de lo que estoy ahorrando en realidad no es que siempre para los que hacemos tratamiento de riesgo siempre lo primero que se aprende es que el riesgo en realidad no se elimina sino que se mitiga es decir yo lo voy a bajar a un mínimo aceptable bueno justamente en ningún lado de ninguna norma ninguna política ningún reglamento de ningún lugar nos va a decir que tenemos que eliminar el riesgo sino que lo que tenemos que hacer es tratarlo diligentemente es decir tenemos que probar que hemos mitigado el riesgo de la forma que a nosotros nos conviene para nuestro negocio con la inversión que nosotros aceptamos y obviamente después el riesgo residual es el riesgo que la organización termina aceptando obviamente ahora empresas que tienen mayor hambre de riesgo y quieren tomar mayor cantidad de riesgo y otras que querrán minimizarlo a su mínima expresión valga la redundancia pero la realidad es que lo que tenemos que demostrar es que el riesgo se ha bajado de acuerdo a nuestro tratamiento de riesgo es decir que lo tratamos diligentemente nada más que eso con respecto hay una pregunta que me hace si aplica el reglamento la vi recién manejo de datos de una persona que nació en Latinoamérica pero tiene nacionalidad europea heredada de sus padres ¿me aplica este reglamento? a ver vuelvo insisto con el concepto del artículo 3 que habrá que desarrollarlo más en profundidad entiendo la complejidad que reviste pero el reglamento establece un criterio de razonabilidad entonces dice si vos tenés un dato dos, diez datos pero no es el común tu negocio no pasa por el tratamiento de datos o no hay una vos me podés demostrar que no hay una afectación de la privacidad y de los derechos constitucionales de los ciudadanos de la unión en tu tratamiento no te aplica el reglamento ¿sí? el tema es que vos podés demostrar eso deberías hacer un análisis por eso digamos quizás tienen que considerarlo en este sentido lo mismo pasaba recién cuando hablábamos del ejemplo de y tengo una página de noticias o un blog en donde eventualmente entra gente de Europa de España que lee mis artículos genial o por más que te quieran formar el contacto pero esto no implica que vos tu servicio esté orientado a los ciudadanos europeos distinto es que yo ponga un servicio de compra y venta que permito el pago en Bitcoin y que te pongo los precios en euros digo ahí sí el del otro lado podrá aprobar de que yo tengo como finalidad la oferta de servicios o bienes a ciudadanos de la unión ¿sí? entonces tienen que tener un criterio de razonabilidad con respecto a la aplicación el tema es en cuanto a aplicar el estándar ISO 29.100 sobre privacidad BI y reglamento GPR no te sabría decir no te quiero a diferencia de muchos abogados que cuando no saben van a decir te van a explicar otra cosa yo prefiero no responderte sobre algo de lo cual no tengo certeza Roque pero te prometo de que si me envías esta consulta por privado la podremos la podremos analizar pero no conozco el texto de la 29.100 digamos no creo que se esté confundiendo con la 27.000 que es con la cual en general estoy acostumbrado a trabajar se me está partiendo una pregunta creo que estamos bien estábamos consultando los dos el chat por las dudas y el área de preguntas y respuestas ah ahí Adriana González dice un par a casos en que la georrealización es necesaria como un proceso complementario para medir la productividad de los empleados es decir vendedores por ejemplo que deben gestionar visitas a clientes y que a resistir la llegada cada visita en caso de que no está bien en tiempo real tipo Uber en Chile por ejemplo hay una empresa que diseñó una A para que los clientes sepan de dónde viene el cambio en su pedido está perfecto sí acá se utiliza también en Argentina con respecto a viajantes y a personas que bueno que realizan muchos viáticos y viajan mucho sí por supuesto los datos de esta localización ahí de hecho yo recomendaría un análisis acerca de la privacidad entiendan de que por más que los datos sean a ver para que se entienda el concepto clave es la expectativa de privacidad que es muy común en temas de control laboral que es por más que la persona trabaje para mí tiene que estar claro y yo tiene que comprender cabalmente que yo estoy recolectando esos datos y que estos datos se tratan de la forma lo suficientemente objetiva y segura como para analizar esa productividad y por ejemplo no poder afectar su vida privada ¿qué quiero decir con esto? imaginemos de que este vendedor tiene un segundo celular que tiene que evitar la localización bueno yo podré limitar el control de la localización por ejemplo el horario de trabajo yo no sería correcto o invadiría abrir una invasión a la privacidad del empleado si yo a las 12 de la noche porque estoy aburrido en el departamento de sistemas me pongo a ver dónde está Cristian Borghelo con su segundo celular porque hace la vida privada de Cristian en qué lugar se encuentra en ese horario de la noche que no está prestando servicios entonces lo que tienen que encontrar como siempre sucede en el derecho es un equilibrio entre los derechos entre el derecho de la empleadora a controlar a los empleados y el derecho del empleado a que se respete su dignidad y por lo tanto la expectativa de privacidad que tiene con respecto al empleador bien, vamos a una más y después vamos a ir cerrando simplemente por un tema de respecto a los tiempos que habíamos planteado al comienzo vamos con una más Marce si querés y para cerrarle Adriana dice si requiere consentimiento para usar estos datos sí, en mi experiencia yo te recomiendo que la recolección sin consentimiento de este tipo de datos que pueden afectar claramente la privacidad de un empleado podría acarrear consecuencias jurídicas importantes para la empresa por ejemplo quizás un día la empresa decide despedir a este empleado porque considera que no rinde lo que rinde y al momento de la presentación en un juicio laboral de este tipo de evidencia la evidencia podría ser impugnada por ser recolectada de forma ilegítima o ilícita por vulnerar derechos constitucionales vamos con la última dice mi empresa brinda servicios de data center a varias otras empresas pequeñas que no tienen infraestructura por ejemplo File Server algunas de estas empresas todas en Chile tienen clientes en la unión y manejan algunos datos bancarios si mi empresa es la que custodia los datos incluso sin saber qué son tiene alguna responsabilidad sobre el reglamento si porque tu empresa funcionaría como una encargada del tratamiento de datos personales porque si bien vos como prestador de servicios no decidís sobre la finalidad y en la modalidad de tratamiento realizás tratamiento por cuenta de terceros recordemos que fíjense que en la segunda o tercera diapositiva que es la que van a tener yo les repasé el concepto de tratamiento que dice cualquier operación o conjunto de operaciones bueno el encargado realiza tratamiento por cuenta de terceros es decir vos ponés a disposición un servicio que otro decide hacia dónde van los mails o hacia dónde van los archivos o las cuentas de los bancos pero te aplica te alcanzaría y por lo tanto yo te recomendaría que realices una especie de blindaje jurídico o de un repaso de los contratos que tengas con tus clientes para para delimitar esta responsabilidad digamos porque desde tu lugar si querés trabajar con empresas porque esto es lo que va a suceder ahora muchas empresas que trabajen con ciudadanos de la Unión Europea que tengan que cumplir con el reglamento van a priorizar contratar servicios que cumplan con GPDR entonces tómenlo como un diferencial de valor agregado para aquellos que prestan servicios en la sociedad de la información muy bien como decía por un tema de respeto al tiempo habíamos planeado hasta las 30 así que estamos perfectos desde ya le queremos dar agradecer a todos los que se quedaron realmente sabemos que es un tema complejo largo difícil tedioso hablamos rápido aparte queremos agradecerle por eso que se quedaron y por otro lado también como tienen en pantalla el próximo 27 de septiembre vamos a ofrecer gracias nuevamente a ZMA por toda la parte que nos acompaña en esto un workshop de 8 horas va a ser intensivo presencial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aquí ya no va a haber webinar lamentablemente a los que están afuera no van a poder tener acceso al mismo y obviamente van a estar recibiendo toda la información en su correo electrónico y demás aquellos que estén interesados en inscribirse lo vamos a dictar como decían la Ciudad de Buenos Aires y la idea es profundizar cada uno de los temas artículos y cada una de las cosas que fuimos viendo en este webinario por supuesto también si en algún momento quieren contactarse con nosotros ya dijimos que van a tener la presentación ZMA se va a hacer cargo de enviárselas a cada uno de ustedes pero si quieren contactarse con nosotros tienen nuestros correos personales allí y también está nuestro Twitter en donde pueden inscribirnos sin ningún tipo de problemas en la medida de que podamos y el tiempo nos acompañe vamos a ir respondiendo cada una de las consultas de nuestra parte nada más agradecerle de parte mía y de Marcelo y nuevamente agradeciendo a ZMA muchas gracias a todos y esperamos que lo hayan disfrutado nos veremos en una próxima sesión muchas gracias 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 Gracias.